El día de hoy, 6 de febrero del año 2024, ha fallecido el expresidente de la República, Sebastián Piñera Echeñique, en un lamentable accidente. Este hecho nos conmueve y enluta como país en circunstancias especialmente difíciles por la tragedia de los incendios que justo en estos días ha golpeado a muchos de nuestros compatriotas. Poner sus cargos a disposición para poder estructurar un nuevo gabinete para poder. Este hecho nos conmueve. Lamentable el fallecimiento del presidente Piñera. Yo no soy muy vinculado a la derecha, pero creo que es uno de los mejores presidentes que ha tenido Chile porque fue cuando Chile tuvo mayor estabilidad económica, el dinero se notaba, la gente podía hacer cosas con el dinero, así que por ende era un buen gobierno para Chile. Como todo, cosas buenas y cosas malas, pero igual es lamentable la muerte de una persona que tenía mucho que hacer y decir todavía. Bueno, Dios siempre es grande y lo hizo pagar aquí, gracias a Dios. La muerte de una persona siempre es algo que se siente, no es algo que uno pueda celebrar, independientemente de los pensamientos que pueda tener uno acerca de una persona del ámbito político. Yo creo que la muerte, sobre todo a sus familiares, debe afectar. Por lo tanto, si bien hay algunas personas que, no sé, pues yo he escuchado por ahí como están celebrando, por lo menos a mi parecer creo que no es la forma. ¡Gracias! ¡Gracias! Por favor, medương la vida de nosotros! ¡Gracias! Por favor, ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!